Había una vez un pequeño pueblo rodeado por un denso bosque, un lugar donde las sombras parecían cobrar vida propia. La leyenda contaba la historia de una antigua mansión abandonada al borde del bosque, conocida como la Casa de las Almas Perdidas. Se decía que estaba habitada por espíritus inquietos que buscaban venganza. Un grupo de valientes amigos, ansiosos por experimentar emociones fuertes, decidió aventurarse en la Casa de las Almas Perdidas en una noche oscura y tormentosa. Los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos resonaban en la distancia mientras se acercaban a la mansión, cuyas ventanas rotas y la fachada desmoronada daban una sensación de desolación. Al entrar, el aire se volvió más espeso y el silencio era tan denso que podían oír el latido acelerado de sus propios corazones. Se aventuraron por pasillos polvorientos y escaleras crujientes, guiados sólo por la luz tenue de sus linternas. Cada crujido y susurro del viento se magnificaba, creando una sensación de inquietud en el grupo. De repente, una puerta chirrió al abrirse por sí sola. Al otro lado, una habitación oscura reveló una figura pálida y fantasmagórica. Era una mujer con vestimenta antigua que sostenía una vela que parpadeaba débilmente. Sin decir una palabra, la figura comenzó a alejarse, atrayendo a los intrépidos exploradores más profundamente en la mansión. A medida que avanzaban, las sombras se retorcían y las paredes parecían exhalar susurros incomprensibles. La temperatura descendía y sus alientos se volvían visibles en el aire gélido. De repente, la figura desapareció en una habitación misteriosa. Cuando entraron, se encontraron rodeados de retratos antiguos que seguían sus movimientos con ojos huecos y miradas penetrantes. De repente, la puerta se cerró de golpe, dejándolos atrapados en la oscura sala. Los retratos cobraron vida, y las figuras de las pinturas emergieron con gestos retorcidos y risas escalofriantes. Intentaron huir, pero las sombras se enredaban a su alrededor, impidiendo cualquier escape. A medida que las luces parpadeaban y los murmullos de las almas perdidas llenaban el aire, la figura pálida regresó, mirándolos con ojos vacíos. En un susurro helado, la figura reveló la trágica historia de su vida, sufrimientos y traiciones que la atormentaban en la muerte. El grupo, temblando de terror, suplicó por piedad mientras las sombras los envolvían lentamente. La figura desapareció, dejándolos solos en la oscuridad. La puerta se abrió de nuevo, revelando el bosque oscuro y la tormenta que aún rugía afuera. Escaparon de la casa de las almas perdidas, pero el terror que experimentaron dejó una marca indeleble en sus almas, recordándoles que algunos lugares están mejor dejados en la oscuridad.